Marzo de 1940. Alemania nazi. Tras consultar con el líder de la CSS del Reich, Heinrich Himmler, Adolf Hitler aprueba la creación de una unidad especial de combate compuesta exclusivamente por prisioneros condenados por caza furtiva y otros delitos relacionados. Esta unidad de combate es reclutada para luchar contra los partisanos en zonas montañosas. Pronto psicópatas, depravados sexuales y asesinos de la peor calaña se convertirán en miembros de esta unidad que aterrorizará a los civiles y cometerá atrocidades incalificables, sobre todo en Polonia y Bielorrusia. Su comandante pasa a ser Óscar Dirlewanger. Óscar Dirlewanger, hijo de un comerciante, nació el 26 de septiembre de 1895 en Würzburg, entonces parte del imperio alemán. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914. Dirlewanger participó en la invasión alemana de Bélgica y más tarde luchó en Francia. Fue herido seis veces y aunque estaba clasificado como inválido al 40%, se presentó de nuevo en el frente. Recibió la cruz de hierro de segunda y primera clase y en noviembre de 1918, en el momento de la rendición germana, ostentaba el grado de teniente. Sin embargo, las experiencias en el frente tuvieron un efecto perjudicial en la personalidad de Dirlewanger. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918, fue descrito como mentalmente inestable, fanático, violento y alcohólico. En la Nueva República de Weimar, que fue el gobierno de Alemania de 1918 a 1933, Oscar Dirlewanger se unió a varias milicias paramilitares de derechas Freikorps. Los Freikorps se crearon para luchar en nombre del gobierno contra los comunistas que intentaban derrocar a la República. Actuaron con especial brutalidad y violencia y muchas de sus unidades resultaron ser rebeldes y difíciles de controlar para el gobierno y el ejército alemanes. En 1921, mientras servía en una de las unidades del Freikorps, Dirlewanger recibió un disparo no mortal en la cabeza. Mientras todo esto sucedía, él continuaba con sus estudios en la universidad donde se doctoró en 1922 en ciencias políticas. En octubre de ese mismo año, Dirlewanger se afilió al partido nazi y de 1928 a 1931 fue director gerente de una empresa textil que pertenecía a una familia judía. Sin embargo, fue acusado de varios casos de malversación de fondos, por lo que con su salida más tarde, trabajó como asesor fiscal autónomo hasta julio de 1933. Cabe destacar que Dirlewanger no solo era un ladrón, sino también un pedófilo y un violador. En 1934, un año después de que Adolf Hitler y su partido nazi llegaran al poder, abusó sexualmente de una niña de 13 años de la Liga de Muchachas Alemanas, que era la sección femenina de las juventudes hitlerianas. También fue condenado por conducir y dañar un vehículo gubernamental bajo los efectos del alcohol y como consecuencia, perdió su doctorado en ciencias políticas, fue expulsado del partido nazi y de la SESA y condenado a dos años de prisión. Tras su liberación entre 1936 y 1939, luchó en la Legión Cóndor, que era una unidad militar alemana enviada a España para apoyar el movimiento nacionalista del general Franco durante la Guerra Civil Española. Fue una gran oportunidad para que la Alemania nazi probara y desarrollara métodos de bombardeo estratégico que pronto se utilizarían durante la Segunda Guerra Mundial. Dirlewanger fue herido tres veces y, tras su regreso, se le permitió de nuevo afiliarse al partido nazi y recuperó su doctorado. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 y, en julio del año siguiente, Dirlewanger fue admitido en las SS. Creó y entrenó una unidad criminal especial bautizada con su nombre, Brigada Dirlewanger, que en aquella época estaba formada principalmente por cazadores furtivos convictos. Fueron reclutados gracias a sus habilidades de rastreo y disparo para luchar contra los partisanos. Con el tiempo, su unidad se conformaba, sobre todo, de criminales bávaros convictos. Al principio, su equipo fue enviado a la Polonia ocupada por los nazis, donde Dirlewanger se convirtió en comandante de un campo en Starijikov, creado para el trabajo esclavo de los judíos. Aquí cometieron atrocidades, al igual que en el gueto de Lublin. Desvestían a las jóvenes prisioneras judías, luego las azotaban y les inyectaban estrignina. Se reían mientras las pobres víctimas convulsionaban hasta morir delante de ellos. Incluso corrían rumores de que descuartizaban a las mujeres judías y las servían con carne de caballo para hacer jabón con ellas. Heinrich Himmler, así como el mecenas y amigo de Dirlewanger, Gottlof Berger, conocían estas atrocidades y las toleraban. Necesitaban a hombres como Dirlewanger en su lucha contra los llamados subhumanos noarios. Después de la guerra, Berger dijo, El doctor Dirlewanger no era un buen chico. No se puede decir eso, pero era un buen soldado, aunque tenía un gran defecto. No sabía cuándo dejar de beber. El juez de las SS, Georg Conrad Morgan, acusó a Dirlewanger de asesinato sin justificación y corrupción. Se consideró la disolución de la unidad y el propio Dirlewanger debía comparecer ante el tribunal de las SS en el caso de la llamada profanación de la raza por violaciones contra mujeres judías. Pero finalmente, nada de esto llegó a buen puerto. En su lugar en febrero de 1942, la brigada Dirlewanger fue enviada a Bielorrusia, donde no solo violaron y torturaron a mujeres jóvenes, sino que también asesinaron al menos a 30.000 civiles bielorrusos. Su especialidad consistía en atinar a la población local en un granero y luego prenderle fuego. A quien intentaba escapar del sitio en llamas, le disparaban con una ametralladora. En algunos pueblos, asesinaron a todos sus habitantes. Al igual que los Einsatzgruppen, que eran escuadrones de la muerte móviles nazis que operaban detrás de la línea del frente, la Europa del Este ocupada, la unidad de Dirlewanger hacía que sus víctimas, a menudo desnudas, se arrodillaran al borde de una fosa común y luego les disparaban en la nuca con una pistola automática. Tras esto, los cuerpos caían directamente en la fosa. Los civiles acorralados también eran utilizados como escudos humanos y llevados a campos de minas. Según los informes enviados a Berlín, la unidad de Dirlewanger había destruido a 15.000 bandidos, capturado 1.100 fusiles y registrado 92 muertos en sus propias filas. El 1 de agosto de 1944 comenzó el levantamiento de Varsovia, cuando el Ejército Nacional Polaco, una unidad de resistencia clandestina no comunista, con efectivos situados en todo el país ocupado por Alemania, se alzó contra las autoridades de ocupación en un intento de liberar Varsovia. El impulso para el levantamiento fue la aparición de fuerzas soviéticas en la orilla oriental del río Vístula. Sin embargo, los comunistas no intervinieron. Dirlewanger condujo a sus 4.000 carniceros, violadores y saqueadores a la acción contra el levantamiento de Varsovia. Y sin pensárselo, cometieron crímenes tan atroces que los mandos del Ejército y de las SS exigieron la retirada de la unidad. Durante el levantamiento también participaron en la masacre de Bola, en la que más de 40.000 polacos fueron asesinados en el distrito de la capital. Esta masacre fue ordenada por el propio Adolf Hitler, que pidió acabar con todo lo que se moviera para detener el levantamiento de Varsovia. La unidad de Dirlewanger utilizó a mujeres y niños como escudos vivientes al atacar posiciones enemigas. Quemaron tres hospitales con pacientes dentro. Las enfermeras fueron azotadas, violadas en grupo y ahorcadas, desnudas junto con los médicos. No tuvo piedad, ni siquiera con los más pequeños. Cuando encontraron una guardería con 500 niños dentro, Dirlewanger ordenó a sus hombres que mataran a cada uno de ellos. Pero, como querían que ahorraran munición, el método de asesinato consistió en golpear y apuñalar sus inocentes cuerpos con culatas de fusil y bayonetas. Después, bebieron, violaron y asesinaron a su paso por la ciudad vieja, masacrando por igual a civiles y combatientes sin distinción de edad o sexo. En dicha ciudad vieja, donde murieron unos 30.000 civiles, fusilaron e incendiaron con lanzallamas a varios miles de heridos, que se encontraban en hospitales de campaña invadidos por los alemanes. Finalmente, los germanos aplastaron la revuelta y arrasaron el centro de la ciudad en octubre de 1944. Aunque trataron a los combatientes del ejército nacional capturados como prisioneros de guerra, los alemanes enviaron a miles de civiles polacos a campos de concentración del Reich. 166.000 personas perdieron la vida en la sublevación, incluidos aproximadamente hasta 17.000 judíos polacos que habían luchado con el ejército nacional polaco o habían sido descubiertos en la clandestinidad. Por sus méritos en la represión del levantamiento, Óscar Dirlewanger fue ascendido al rango de SS Overfeeder, equivalente al de brigadier del ejército británico, y se le concedió la cruz de caballero de la Cruz de Hierro. El 16 de octubre de 1944, el jefe del gobierno general en la Polonia ocupada por los nazis, Hans Frank, ofreció una cena en honor de Dirlewanger en el Castillo de Babel, donde expresó su gratitud y reconocimiento por las ejemplares operaciones llevadas a cabo por su grupo en el curso de los combates en Varsovia. En octubre de 1944, Dirlewanger y sus hombres desempeñaron un papel crucial en la brutal represión del levantamiento nacional eslovaco. El 30 de octubre del mismo año, Josef Tiso, presidente del Estado eslovaco, condecoró personalmente en Vanska Vistritza, Eslovaquia, a los soldados alemanes que habían luchado en el levantamiento. Uno de los premiados, con tal honor, fue Oscar Dirlewanger. Más tarde participó en combates contra el avance del ejército rojo en Hungría y en Alemania. En febrero de 1945, la unidad fue ampliada de nuevo y rebautizada como 36ª División de Granaderos Bafen de las SS. Ese mismo mes, Dirlewanger recibió un disparo en el pecho mientras luchaba contra las fuerzas soviéticas y fue enviado a retaguardia. Fue su duodécima y última herida en la guerra. Recibió atención médica y tras esto, intentó poner a salvo los bienes saqueados que guardaban sus padres antes del final de la guerra. El 22 de abril de 1945 pasó a la clandestinidad. Tras el final de la guerra, Oscar Dirlewanger fue detenido el 1 de junio de 1945. Aunque vestía de paisano y utilizaba un nombre falso, fue reconocido por un antiguo prisionero judío de un campo de concentración y llevado a un centro de detención. Según el testimonio del teniente de la Luzwaffe, Anton Fössim, su compañero de celda y prisionero de guerra alemán, Dirlewanger, era sacado de la celda al pasillo todas las noches y golpeado brutalmente por los guardias polacos. Fössim testificó más tarde, He oído golpes y gritos terribles. A la luz del día veía heridas abiertas, graves en la cara de Dirlewanger y todo su cuerpo estaba cubierto de verdugones sangrantes. El 7 de junio de 1945, tras días de inmensas torturas y sufrimientos, Dirlewanger fue salvajemente apaleado hasta la muerte por los polacos en venganza por su brutalidad en la represión del levantamiento de Varsovia. Tenía 49 años. Oficial, y supuestamente, murió de un ataque al corazón. Tras la guerra, corrió el rumor de que Dirlewanger estaba vivo y que servía en el ejército egipcio, lo que llevó a la exhumación de sus restos en noviembre de 1960. El examen del cadáver confirmó que los restos pertenecían al antiguo militar nazi. No se derramaron lágrimas por Oscar Dirlewanger. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.